Música DJ Sefio Número Música Porque es esta rola que te canto, a ti te la quiero dedicar Porque la sabes bailar con movimiento espectacular Porque la sabes bailar con movimiento espectacular Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a parar Ahora toda mi gente goza y este ritmo no va a parar De aquel que no quiera bailar, mejor que se ponga a chupar De aquel que no quiera bailar, mejor que se ponga a chupar Esta fiesta se está rebuena y muchas muchachas pa' bailar Agarra por tu pareja que otro te la puede bajar A bailar y a gozar de este ritmo sensacional Con un paso bien cachondo que a todo mundo va a rechar Música Música El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami El meneo, el meneo, el meneo que tiene la mami Moviendo las caderas, moviendo las caderas Moviendo las caderas, vayan pa' acá, vayan pa' acá Moviendo las caderas, moviendo las caderas Moviendo las caderas, vayan pa' acá, vayan pa' acá Música Moviendo las caderas, moviendo las caderas, moviendo las caderas Vayan pa' acá, vayan pa' acá Moviendo las caderas, moviendo las caderas Moviendo las caderas, vayan pa' acá, vayan pa' acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!